Bueno, Fernando Flickman, haciéndote cargo de Esportivo Guzmán. Felicitaciones Fernando por este nuevo desafío en tu carrera. Bueno, gracias, sí. Desafío importante, lindo. Uno vivió mucho tiempo acá en el club como jugador y contento de ahora poder volver como técnico. La verdad, muy entusiasmado y con mucha gana. Bueno, vas a dirigir a este equipo en el Campeonato Federal B, que se presenta exigente, ¿no? Y atractivo a la vez. Sí, sí. Tucumán es una plaza importante en este torneo. Y bueno, vamos a tratar de hacer un buen papel. Vamos a estos días aprovechar para conocer el plantel y hacer un buen trabajo para llegar de la mejor manera. ¿Quiénes te acompañan en el cuerpo técnico? Matías Torres, José Nieva, José Miranda y el profe Walter, que continúa del cuerpo técnico anterior, continúa con nosotros. Bueno, conoces el club, conoces los jugadores, conoces la hinchada. Sabés que es muy exigente acá el público deportivo, ¿no? Sí, 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 sí. Es un hincha especial que exige y bueno, por eso creo que estamos preparados para ese desafío. Y seguro, el plantel lo conozco, hay muy buenos jugadores, me falta conocer otra parte. Y bueno, es trabajo y es lo que vinimos a hacer. ¿Estás pensando en refuerzos? Vamos a ver, vamos a ver, como te dije, estos días, tomarnos los días hasta el sábado para ver, conocer los chicos que no conozco y ver qué puesto está haciendo falta. Hay una muy buena base en el esportivo y que viene, como pocos clubes pasa, que vienen hace 4 o 5 años jugando muchos chicos juntos y por ahí eso hace, es bueno para no tener la necesidad de salir a buscar tantos jugadores. Con ganas, Fernando, mirá si estuviera tu viejo, qué contento estaría, ¿no? Y mirá lo que es la cosa, hoy es el cumpleaños de mi papá, hoy sería el cumpleaños de mi papá, el Día del Amigo. Así que contento y bueno, por algo se dan las cosas, hoy asumiendo acá en el día de su cumpleaños, así que contento.